Pareciera que cada dos semanas hay una nueva plataforma de contratos inteligentes de la capa 1 en la carrera, pero de vez en cuando aparece una que gana tracción debido a algunas características o innovaciones claves. Cadena es uno de los proyectos de la capa 1 más reciente y prometedor que está atrayendo mucha atención debido a su arquitectura única, alta velocidad y conexiones profundas con algunos de los principales actores de tecnología. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, mi nombre es Simonet, y en este video haremos una revisión de Cadena, que ha sido uno de los proyectos de cripto más populares del mercado este mes. Cadena es una plataforma de contratos inteligentes de la capa 1 que está asegurada por un alumno algoritmo de consenso único de prueba de trabajo que permite alta velocidad y bajas tarifas de transacciones. El precio de cadena se ha disparado durante el último mes aumentando su valor en aproximadamente 10 veces en los últimos 30 días. Tomando en cuenta que ya ha tenido un rally tan fuerte, es extremadamente importante que ejercen cuidado con los puntos de entrada. Si deciden comprar, no quieran sumergirse con una inversión masiva cuando podría haber una corrección a la vuelta de la esquina. Cuando ven que un proyecto interesante como este está despegando, es mejor investigar un poco y hacer pequeñas inversiones a lo largo del tiempo, si es que creen que el proyecto aún tiene potencial. Dicho esto, el mercado ha tomado una paliza masiva y todo está a la venta, por lo que podría ser un buen momento para ir de compras, pero por supuesto, esto no es consejo financiero. Cadena ha estado recibiendo mucha atención últimamente, así que veamos qué está sucediendo realmente. El repunte que hemos visto este mes no fue una coincidencia. Cadena ha tenido algunos cambios fundamentales que se alinearon como una tormenta perfecta para ayudar a llevar el precio a nuevos máximos históricos. Cadena obtuvo un aumento de liquidez masivo con una enumeración reciente en el intercambio de Crypto.com que tiene más de 10 millones de clientes. Esa enumeración ciertamente jugó un papel pequeño, pero hay mucho más que está ocurriendo detrás de la cortina. A principios de este mes, un intercambio menos conocido llamado Coinmetro permitió a los titulares de cadena apostar su token KBA en la plataforma. Los titulares se apresuraron a apostar 730,000 tokens de cadena en sólo 20 minutos. Muchas de las primeras aplicaciones importantes se han lanzado recientemente sobre cadena. Algunas de las primeras caídas de NFTs en la cadena se han producido en las últimas semanas. Cadena también se ha asociado con UFO Gaming, una plataforma de juegos que tiene planes para construir un metaverso. En un comunicado de prensa de la cadena, UFO Gaming dijo que eligieron a cadena debido a algunas características importantes. Primero, la estabilidad y la velocidad de cadena ya están al nivel necesario para un juego de cadena. El equipo detrás de cadena dice que esta red es capaz de manejar 480,000 transacciones por segundo, que es casi 10 veces más alta que la capacidad de Solana, que sólo puede manejar 50,000. El diseño actual incluye 20 subcadenas llamadas Breedged Genes, cadenas trenzadas, que ayudan a aumentar el rendimiento de la red, y se espera que la actualización futura incremente ese número a 50. La arquitectura única de cadena también permite aplicaciones e integraciones más fáciles de usar, lo que ayuda a los desarrolladores a diseñar aplicaciones donde los usuarios pueden iniciar su sesión sin una contraseña privada complicada. Que según ellos, es necesaria para llevar esta tecnología a los jugadores convencionales. Cadena también tiene algunas características únicas para las NFTs, que incluyen brindar a los desarrolladores la capacidad de codificar directamente en el backend de las NFTs, lo que amplía los posibles casos de uso de las NFTs. Además de las bajas tarifas de gas que ya existen en cadena, también tiene otra función llamada Gas Station, estación de gas, que permite a los desarrolladores la capacidad de eliminar por completo las tarifas de gas para sus usuarios. Una gasolinera es básicamente una cuenta prefinanciada que paga la tarifa de gas para que los usuarios se incorporen y se involucren. Esta es un área en la que cadena parece estar muy concentrada, lo que facilita la participación de las personas al reducir los gastos y las barreras técnicas de entrada tanto como sea posible. Funciones como la estación de gas son posibles porque hay una asignación de tokens masiva, reservada para construir la red, incluidas grandes subvenciones para los desarrolladores. La mayoría de los tokens van a los mineros para compensar por las menores ganancias de las tarifas. A diferencia de la minería de Bitcoin, la minería de cadena no se vuelve más complicado con el tiempo, lo que significa que la cadena de bloques no necesitará consumir más energía a medida que se escale. Esto podría ayudarlos a evitar algunos de los temores en cuanto al consumo de energía. Esto también significa que la minería será más accesible para la persona promedio y no se centrará en granjas mineras industriales masivas, como vemos con Bitcoin. Cadena usa un lenguaje de programación único llamado PAC, que el equipo describió como el primer lenguaje de contrato inteligente verdaderamente legible por humanos. Este lenguaje de programación fue diseñado específicamente para simbolizar contratos inteligentes, para que sea más fácil trabajar con ellos. Para lograr este nivel de escalabilidad, Cadena ha tomado algunas compensaciones en cuanto a la centralización en ciertas áreas. Eso no es necesariamente algo malo, cuando vemos a Cadena como una inversión, especialmente considerando que está comenzando con un enfoque en un caso de uso no financiero como los fuegos. Sin embargo, no se dejen engañar por eso. Este proyecto tiene algunas conexiones importantes con las finanzas heredadas. Fue fundada por dos ex empleados de JP Morgan, Stuart Popejoy y Will Martino, quienes dirigieron el centro de cadena de bloques de excelencia del banco cuando trabajaban allí. También construyeron la primera cadena de bloques de la compañía llamado Juno, que finalmente se utilizó como modelo para la JP Coin. En enero, un artículo de Forbes incluso dijo que JP Morgan considera a cadena como una cadena de bloques híbrida. La razón por la que se la llama híbrida es que hay dos cadenas principales, la cadena privada llamado Kuro y la cadena de contratos inteligentes de código abierto llamada PAC. Además de eso, han estado trabajando con entidades de carteles financieros como la USCF, que es un fondo de inversión alternativo, así como Barry Silbert y su compañía Second Market. Cadena también está siendo utilizada por Remedy, una empresa que está trabajando con la FDA para rastrear datos de infraestructura alimentaria. Cadena tiene profundos lazos con Olfi y apenas ha comenzado a funcionar. Afortunadamente, aún hay mucho desarrollo del lado de las finanzas descentralizadas para cadena. También hay una versión oficial envuelta del token cadena que llegará a Ethereum para que pueda ser usada en sus aplicaciones financieras descentralizadas favoritas sobre Ethereum. Pero tenga cuidado, algunos estafadores ya han creado versiones falsas de la KDA envuelta para sacar provecho de la emoción en torno a este proyecto. Así que asegúrense de que solo estén comprando tokens o interactuando con contratos inteligentes que provienen de enlaces oficiales. Como beneficio adicional, Cadena también planea expandirse con tokens envueltos a otras redes, comenzando con Polkadot, Cosmos y Terra Luna. Este es el año de los contratos inteligentes, y Cadena se posiciona para hacer uno de los mejores proyectos nuevos para superar el mercado bajista y seguir innovando. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compártan y suscríbanse. Sean bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!